Vamos a cambiar de tema, otra vez las chinches, ya empezamos de nuevo con la comezón, todos, claro, hacen de las suyas las chinches en las escuelas. Por una supuesta plaga de este insecto, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia tuvo que suspender actividades este lunes para fumigar y revisar las instalaciones del plantel. La institución informó que durante el mes de septiembre ya habían realizado cuatro fumigaciones, pero ¿qué cree? Les tengo malas noticias y aquí le platicamos, una experta nos platicó, se acuerda que no es tan fácil deshacerse de las chinches así con una fumigadita y ya, no, hay que recordar que también en la Facultad de Química se ha reportado este mismo problema y en otras escuelas del país y lo hablamos aquí por eso con la experta, nos dijo, no es nada fácil deshacernos de ellas, por eso son plagas, las plagas de las chinches.